Esta semana aparecieron en diferentes parques de Jalapa letreros que invitan a sus visitantes a tener cuidado, debido a que la tierra está reblandecida por tanta lluvia y algunos árboles pudiesen caer. Al respecto, el subdirector de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jalapa, Sergio Alfredo Angón Rodríguez, informó que están haciendo revisiones para conocer el estado de los árboles, ya que algunos sí podría ser necesario cortarlos, pero otros solo requieren de poda. Una vez realizado este dictamen técnico, se otorgan los permisos, en su caso de poda, y estamos limitando el número de derribos, es decir, solamente se van a retirar aquellos árboles que en efecto representen un riesgo para la seguridad, primero de los alumnos y de todos los usuarios de los planteles escolares y después para la infraestructura. Al respecto, el director del INECOL dio a conocer que expertos en árboles serán los responsables de verificar la condición de estos. Tenemos que ver si su sistema radicular está sano, si no tiene alguna afectación por hongos, si el tronco está sano, si las ramas están sanas. Tenemos que hacer podas higiénicas, podas de balance, de copa de árboles, y entonces ningún árbol se tiene que transformar en un riesgo. Ambos funcionarios aseguraron que no se realizará un corte masivo de árboles a menos de que sea necesario. Asimismo, el compromiso es plantar uno por cada uno que se requiera cortar. Rosana Luna Cerdán, Más Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.